Una segunda ola de inversiones chilenas llegaría al Perú en el campo de medianas y pequeñas empresas. Al respecto, Jorge González Izquierdo ha pedido que no se descuide el respeto a las normas laborales. Véalo. Una segunda ola de inversiones chilenas en el Perú se avecina. Ya no en el sector de retails o tiendas por departamento, sino en el campo de las medianas y pequeñas empresas, construcción y agroindustria. Según la Cámara de Comercio peruano-chilena. El economista Jorge González Izquierdo destacó el interés del capital extranjero en invertir en el país y consideró que traerá beneficios. Es un capital que viene a empujar el crecimiento de la economía, el crecimiento del empleo y también el crecimiento de los ingresos de los trabajadores. Dijo eso sí que no se debe descuidar la promoción y respeto a las normas laborales a fin de que los nuevos trabajadores no se vean perjudicados. El economista descartó que el ingreso de más MIPES al país vaya a afectar a las ya existentes. No tendría porque es un capital que viene a instalarse a producir internamente. Tendría un impacto negativo si se trae el producto hecho en Chile, por ejemplo, a competir con el producto peruano en el mercado local. Ahí sí. Desde la Asociación de Exportadores ADEX también destacaron el ingreso de más capital al Perú. El gerente general de ese gremio, Juan Carlos León, indicó que el sector agroindustrial en el que se prevé la inyección de inversiones se debe a que los productos peruanos son actualmente muy requeridos en el mundo. Ellos están mirando a Perú como una extensión de su oferta exportable y también como contraestación a sus productos. Pero según este empresario, no solo Chile se siente atraído por el Perú como buen destino para invertir. Hay otros países de la región y de otros continentes que prevén inyectar dinero al país.